hola mis criartistas bienvenidas y bienvenidos hoy te comparto tres ideas nuevas reutilizando cubetitas de huevo yo en casa tengo estos restos de cubetas de cartón de huevo que hicimos en el último proyecto así que te invito a verlo si todavía no lo ves yo ya tengo aquí lista la pieza que voy a utilizar recortamos esta parte y listo vamos a utilizar esta de aquí que es de un solo cubito y vamos a perfeccionar el corte así que vamos a rectificar con la ayuda de una tijerita todo el corte del lado y lado de nuestra cubeta rociamos o espolvoramos con agua para que nuestro cartón se haga flexible y muy manejable así que simplemente lo vamos a ir corrugando en forma de acordeón para darle ya la forma que necesitamos y vean ustedes como es muy facilito de poderlo moldear y creamos esta hermosa estrellita reutilizando este cartón de huevos así que vamos a ajustar aquí con una liguita de cabello para que seque tomando esta forma una vez que esté completamente seca vean ustedes como ya nos queda nuestra estrellita muy bonita simplemente nos falta decorarla así que con la ayuda de silicón caliente he pegado este cordón en esta parte para poderlo colgar ya sea en nuestro arbolito navideño o poderlo poner en el lugar que prefieras en esta ocasión lo vamos a pintar con pintura en spray color dorada pero lo puedes hacer perfectamente con pintura acrílica una vez que ya esté pintado yo tengo una base si gustas lo puedes dejar así y decorarlo pero en esta ocasión le voy a colocar glitter escarcha o purpurina así que le damos una capa de cola blanca y rociamos nuestra escarcha purpurina sobre nuestra manualidad esto le va a dar un toque más de brillo pero es opcional cerramos la abertura con silicona caliente e inmediatamente le colocamos nuestra escarcha encima y así es como me está quedando sacudimos el exceso y vamos a decorar yo le estoy probando algunos detallitos que tengo en casa pero me decidí por este que me gustó muchísimo más y así es como ya nos queda nuestra estrellita para poderla colgar en nuestro arbolito navideño muy bonito muy práctico muy económica idea reutilizando cubetitas de cartón y vean esta otra rojita que me encantó la verdad que sí está hecha con pintada con pintura acrílica y me encantó el efecto que tiene súper bonita súper decorativa súper fácil y súper económica y y para nuestra segunda idea yo ya tengo lista mi cubeta de cartón de huevo el cual la vamos a dividir en dos partes iguales y vamos a rectificar los bordes de la cubeta retirando este borde con la ayuda de la tijera y le hacemos así a nuestras dos cubetas esto nos va a permitir que nuestra manualidad se vea mucho más prolija necesitaremos de agua así que le vamos a espolvorear agua a nuestra cubeta del lado y esto nos va a permitir que nuestra cubeta se haga flexible manejable y que la pol podamos moldear a nuestro gusto así que la vamos a corrugar en forma de acordeón utilizaré una liga de cabello en una de las esquinas y nos queda así esta forma de abanico así haremos a nuestras dos piezas el cual la vamos a poner a poner a secar listo ya está completamente seca nuestras cubetitas retiramos nuestra liga y ya toma la forma deseada vean ustedes ya nos queda así en esta forma ahora sí vamos a procederla a pintar en esta ocasión voy a utilizar esta pintura en spray color dorada pero lo puedes hacer también con pintura acrílica y recuerda hacerlo al aire libre una vez que esté completamente seco mira el color precioso que ya nos bota a nuestras cubetas así que vamos a proceder a pegarlas entre sí con ayuda de silicona caliente le colocaré esta cinta y este pedacito de cartón en la parte posterior de nuestra manualidad para poderla reforzar y de esta manera también poderla colgar en la pared o en nuestra puerta o el lugar preferido para decorarla voy a utilizar este pedacito de guirnalda y lo colocaré aquí en la mitad de mi manualidad puedes utilizar cualquier adorno navideño que tengas disponible en casa de manualidades pasadas y así poderlas reutilizar y crear nuevos adornos para tu hogar así que yo utilicé estos que tenía por casa y mira tú cómo está quedando de linda esta manualidad si te gustó esta idea tanto como a mí déjamelo saber regalándome tu dedito arriba recuerda compartir todas estas lindas ideas de manualidades con reciclaje con tus amistades o en grupos de manualidades eso me ayudaría un montón a que más personas puedan ver aprender y crear sus propias manualidades para nuestra tercera idea además de cubeta vamos a necesitar de una pieza de cartón reciclado tomaremos la medida circular como molde y otra medida más pequeñita en la parte interna formando así ya un aro así que recortamos toda esta parte utilizando un cúter y listo ya tenemos nuestro aro para poderlo trabajar el cual lo vamos a recubrir con esta cinta de tela de yute así que lo vamos a pasar por aquí pegamos la punta con ayuda de silicona caliente para que no se nos vaya a mover y empezamos ya a enrollar nuestra cinta de yute alrededor del aro y 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 la cubeta de huevo vamos a dividir esta parte de aquí separando los cubitos de nuestra cubeta listo ya vamos a recortar y rectificar el corte así que vamos a recortar todos estos picos para que nos quede ya esta pieza el cual le vamos a dar unos pequeños tijeras o sin llegar hasta el centro formando cuatro lados en cada pétalo le vamos a dar otro tijeras o en la mitad para de esta manera lograr ocho pétalos ustedes pueden ver ya como nos quedan bien distribuidos los ocho pétalos y vamos a rectificar el borde para que nos quede así ya esta pieza así que hacemos todo esto yo ya los tengo listo vamos a darle forma a los pétalos utilizando una tijera y pintamos nuestras flores lo estoy haciendo con pintura acrílica de color rojo pero puedes utilizar el color de tu preferencia dividimos por la mitad una flor para formar otra flor más pequeñita la cual también la podemos moldear con la ayuda de la tijera y he recortado esta tira larga de foamy de un centímetro para hacerle pequeños flecos y formar los pistilos así que simplemente le vamos dando la vuelta y pegamos esta parte de aquí retiramos el exceso y listo ya tenemos esta pieza para poder ya formar nuestra flor así que con la parte más pequeña colocamos los pistilos y cerramos nos va a quedar un piquito hacia afuera lo vamos a sacar con la ayuda de la tijera y pegamos en el centro de nuestra flor y así es como ya nos queda nuestra flor a que están hermosas quien diría que son hechas con cubetas o cartón de huevo no parecen verdad quedan fabulosos tomamos un rollo de papel lo he pintado tanto por fuera como por dentro y vamos a hacer tiras de un centímetro de ancho así que vamos a medir un centímetro de lado y lado para poder posteriormente recortarlo y es así ya como tengo estas piezas listas para poderlas trabajar y pasamos a nuestro aro vamos a ir pegando las flores una a una con la ayuda del silicón tratando de colocar correctamente las flores y haciendo que los colores pues se combinen entre sí para los aritos de rollo de papel vamos a pegar los de esta manera voy a hacer una espiga así que pegamos aquí en medio pegamos dos aritos más y lo unimos a la primera parte para formar una espiga colocamos la espiga a los costados tratando de que nos quede bien ubicado y bien centrado así nos está quedando esta idea súper fácil de poderla hacer y súper económica utilizaré este lazo de yute escarchado y lo vamos a colocar aquí en el centro y es así ya como nos ha quedado esta idea súper fácil de poderla hacer reutilizando cartón de huevos y material reciclado déjame saber en los comentarios cuál de estas tres ideas fue tu preferida el día de hoy si aún no estás suscrita es hora ya de formar parte de esta gran familia de manualidades con reciclaje y nos vemos en nuestro próximo vídeo besitos besitos chau chau qué y Gracias.